Pero ella quiera me da, baby yo no la aguanto, tú me gustas tanto, oh, pero yo te quiero chichar, ninguno somos santos, vamos a hacernos canto, oh, se esconde el sol y sale la demonia, eh, y ella quiere bicho y se me endemonia, uh, 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 amarrándote, maltratándote, mi esclavo, amarrándote y rompiéndote, mi diablo. Hoy de nuevo te voy a ver, si ya más piche al ser, pero todo callado nos tenemos que esconder. Una hija de Lucifer, un demonio hecho mujer, por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Tú eres un afrodisiaco, me pongo bellaco siempre que te veo, compro condones, en él te saco, me lo saco, te la toco y te la babeo, vamos a meter mano, siempre anestesiado, nunca bueno y sano, tú me lo mamás, yo también te la mamo, te lo pongo en el chocho y te meto el dedo en el ano, mi demás de ocho, el mío es africano, somos pecadores, no somos cristianos, el palo en la mano y el peine es banano, ella es mía siempre que la llamo, todos ustedes le tiran pero no te encano, te vienes como lavamanos, cuando te doy con el brazo gitano, un del taking en el resto de Armenia, los kilos vienen desde Armenia, el popo mío está bien poderoso, baby tu jevo tiene micropenia, y vamos para el cinco letras, te gusta cuando mi bicho te penetra, arrodíllate y mamámelo hasta que bote leche por la uretra. Torturándote, maltratándote, mi esclava, amarrándote y rompiéndote, mi diablo. Hoy de nuevo te voy a ver, si llama piche al ser, pero todo callado nos tenemos que esconder, una hija de Lucifer, un demonio hecho mujer, por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel, esto es un secreto, callado que se enteran, nadie sabe que te meto mami, pero te cheteo la cartera, no estamos en feca, no estamos en feca, ella chicha y endeja, siempre tengo grasa por toda la manteca, después no con ella tengo biblioteca, yo hablo en bicicleta, a chingar en aviones marretas, los putos en los bultos y las maletas, pa' llevarme tu culo y tus tetas, los kilos míos son aéreos, cabrón y yo está en un imperio, pa' sacarte del medio, yo soy la enfermedad junto con el remedio, ella no se enamora, tiene el corazón roto, yo la busco todos los weekendes, pa' que el pene le rompa el toto, esclaviza, esclaviza, con mi leche está bautizada, siempre llega si la llama, y me lo mami nunca se siente utilizado, me gusta como trato a mi lenguana, tú encima de mi desnuda, tú a mojar, tú siempre te vienes pa' mí na' más, yo soy tu diablo y tú estás demoniado, y no me saca y se lo pone, a bailar y los condones, y yo tengo el R full, te posiciones con los tambores, y los kilos son de Antioquia, y te me vengo en la boca, y tú siempre te la tragas, y tú eres buena pero bien loca, y vamos a chingar otra vez, que yo estoy bien bellaco, y pa' el cabrón de tu ex, ya acabé de comprarme un Draco, le gusta lo que antes como alina el chico, bebé yo te pillo, tú a ti le doy treinta y pico, hoy de nuevo te voy a ver, si llamas piche al cel, tamo fumando marihuana, hoy serás mi esclava en el cuarto de un motel, Dímelo a Anuel, Real hasta la muerte, Brian, Real hasta la muerte, Primo Boys Music, Anuel, Real hasta la muerte, viste, La oscuridad, Maradime Eugenio, los intocables, los Illuminati, Maradime Q, El Equalizer, Estamos bendecidos, Maradime Almaiti, Maradime Almaiti, El Que Blanc Patina, viste baby, Maradime Brian, los que pegaron el Draco, viste bebecita, Gracias.